Muchísimas gracias por su compañía, ya usted vio nuestro menú, así comenzamos y arrancamos no solamente la semana, sino también este mes llegando a la mitad del año, primero de junio, que por cierto también día en el que deberemos cumplir a partir de este momento nuevas reglas sanitarias por el COVID-19. Los cambios más significativos, bueno, son en hoteles, en restaurantes y también en museos, que estos cambios se mantendrán hasta el 19 de junio, así que le damos la bienvenida a todos ustedes, estas dos horas ya usted vio nuestro menú, es bastante entretenido, bastante utilitario, así que le pedimos que se quede con nosotros. Comenzamos de una vez, usted lo veía en nuestro menú en Costa Rica, el cáncer de mama es el segundo más frecuente entre las mujeres y el que provoca además mayor número de muertes. Se estima que cada siete horas una mujer es diagnosticada con esta enfermedad, lo que equivale a 1.200 casos nuevos por año. Hoy nos acompaña la doctora Alicia Vanderla, ella es oncóloga y además nos va a explicar cuáles tipos de cáncer de mama existen y la importancia de reconocer cada uno de estos. Doctora, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias. Generalmente encasillamos el cáncer de mama, doctora, como una única enfermedad, pero ¿qué tan diferente puede ser cada caso? Sí, es muy importante decir que el cáncer de mama no suena como a una sola enfermedad, pero existen diferentes, por decirlo así, colores y matices en cada paciente y no podemos compararnos o comparar una paciente con otra. Hay diferentes aspectos que hay que tomar en cuenta, desde el tipo de la enfermedad hasta la etapa en la que está la enfermedad para poder definir el pronóstico y el tratamiento que esa paciente necesita. Entonces, definitivamente no es lo mismo. Algo que sí es importante es que a pesar de que el cáncer de piel es el que ocupa, digamos, el mayor número de casos en Costa Rica, el cáncer de mama es el principal tumor que afecta a las mujeres y que mata más mujeres en Costa Rica. De cada 100 mujeres que fallece por algún cáncer, 15 lo hace por cáncer de mama y de ahí su importancia. Doctora, incluso antes de comenzar a hablar sobre los tipos de colores y todo lo que usted nos estaba comentando, ¿podría explicarnos cómo se compone realmente la mama? Y de hecho tenemos una imagen que puede explicar un poco mejor la composición de la mama y nos puede hablar un poquito más la amplitud sobre realmente de qué está compuesta. Sí, como mencionamos en otras ocasiones, el cáncer deriva de los tejidos que son normales y de alguna manera cambian, digamos, su normalidad y empiezan a reproducirse anormalmente. Entonces, como podemos ver en la imagen, la mama se sostiene por una serie de tejidos como el músculo, la grasa, el tejido conectivo y además la mama como tal forma o está formada de diferentes conductitos que llegan a unos lóbulos, que son como esos, digamos, racinitos que podemos ver ahí, que se llaman lóbulos. Y esos lóbulos tienen como finalidad producir la leche materna que luego drena por los conductos y sale por el pezón cuando la mujer está en lactancia materna. Entonces, en general la mama decimos que es una glándula, ¿verdad? Y que cuando alguno de esos tejidos en esos conductos que ven ahí, que van del lóbulo a recorrer hacia el pezón, cambia un poco su estructura, se puede transformar en una célula que crece desorganizadamente. Y es importante decir que si esas células malas salen de ese conducto, pueden crecer y abultar, digamos, y tomar espacio en los tejidos que normalmente ocupa la mama. Ok. Hablando de que eso es el segundo más frecuente, tal vez ya podamos entrar en materia sobre los tipos. Doctora, ¿cuáles son los tipos de cáncer de mama? Ok. Si uno busca en internet tipos más frecuentes de cáncer de mama, probablemente le van a salir algunos nombres que nosotros le llamamos histologías o patología, que es lo que un patólogo, que es el que ve al microscopio las células del cáncer, describe. Entonces, el más frecuente se llama el carcinoma ductal infiltrante, seguido del lóbulillar infiltrante. Eso es lo más frecuente. Hay otros tumores que se pueden dar en la mama, sarcomas y otros tipos mucho menos frecuentes. Es importante decir que cuando decimos la palabra ductal infiltrante, viene esa palabra ducto, porque recordemos, como vemos en la imagen, que de los ductos mamarios es que nace ese cáncer. Si vemos en el circulito de arriba, es como si cortáramos, digamos, transversalmente un ducto de esos y vemos como hay esas pequeñas unidades que son células como cuadritos que tapizan el ducto. Eso es normal. Pero si por algún motivo esas células empiezan a transformar, empiezan a crecer y crecer hasta que se van transformando y pierden su forma y su manera normal de crecer. Lo que está atrás, doctora, o más bien lo que está adelante. Dentro del ducto, digamos, hay como unos circulitos y dentro hay diferentes puntitos, por decirlo así, que son las células que normalmente en el ducto de arriba las ven todas muy parejitas, de una sola forma. Y ahora sí. Y conforme van creciendo, hacen bultitos y se puede incluso transformar y hacer de formas diferentes. Se puede quedar dentro del ducto y tal vez alguna mujer por ahí le han dicho que tiene un carcinoma in situ, que es cuando se ha quedado ahí, localizado dentro del ducto. Si localizamos eso o si detectamos eso, es muy bueno porque lo podemos quitar antes de que eso se haga invasor. Y en el último, en el último circulito veíamos como esas células salen del ducto y ahora sí es un carcinoma invasor, un cáncer invasor. Es el tradicional cáncer de mama, el último, lo ven ahí donde ya sale del ducto, puede invadir otros tejidos alrededor, la grasa, el tejido, la piel, el músculo. Y ese es el cáncer de mama que tiene la capacidad de viajar a otros órganos y finalmente matar a la mujer. Ahora, para estar en la primera imagen que son las células ductuales normales y llegar hasta el carcinoma ductual invasivo, que es el que estamos hablando, ¿cuánto tiempo puede pasar? Bueno, en realidad podrían ser años o dependiendo de cada célula, podría ser muy rápido. O sea, podría ser que algún tumor se desarrolle rápidamente dependiendo de sus características moleculares y genéticas y crecer muy rápido. Hay pacientes que nos dicen, he tenido esta pelotita toda mi vida y de repente empezó a crecer. Y otras mujeres que vienen con una mama muy inflamada, roja, con ganglios en axila, muy inflamados y nos dicen, esto creció en un mes. Y eso también nos habla de la agresividad de los tumores. Siempre que la persona está en el último circulito para que tal vez nuestros televidentes entiendan, siempre va a existir algo que ella se pueda palpar. No, definitivamente no. Y eso es muy importante. Y ahí radica la detección temprana y el manejo oportuno del cáncer de mama. En realidad, ¿cuándo se puede vencer el cáncer de mama? Cuando no es palpable, cuando no hay ninguna señal física que la paciente detecte. Y muchos de esos cambios que yo mostré ahí en esos circulitos no son palpables. La mayoría de las veces son cosas que no se notan a un examen físico de un médico o de una paciente. Y por eso se sabe que el único método que disminuye la mortalidad por cáncer de mama es la mamografía. La mamografía está indicada en los pacientes de más de 40 años. Y es el único método que detecta precisamente lesiones no visibles, como estamos conversando. Factores de riesgo, que yo creo que es importante, porque escuchamos mucho que aquí, que mi mamá, mi abuela, mi tía, eso realmente es un factor de riesgo para que yo deba entonces antes de los 40 años realizarme la mamografía. Existen factores de riesgo que podemos modificar y factores que no podemos modificar. No podemos modificar ser mujer, ¿verdad? El 1% de los hombres o de los cánceres de mama es en hombres, pero el factor de riesgo principal es ser mujer. Después de los 50 años aumenta el riesgo para tener cáncer de mama. Así como luego de que hay los cambios de la menopausia nos predisponen a mayor número de cáncer de mama. Por eso mayor riesgo. Por eso las mujeres de más de 50 años tienen mucho más riesgo que las mujeres jóvenes. Ahora, para pensar que uno tiene algún riesgo familiar, hay que saber que el cáncer de mama hereditario corresponde solo al 10% de los cánceres de mama. La mayoría no vamos a tener alguna relación con algo hereditario. ¿Y cómo pensar si algo es hereditario? Bueno, si por ejemplo tengo familiares de primer grado que tienen cáncer de mama antes de los 50 años, varias hermanas, mi mamá, mi hermana, ¿verdad? Si tengo familiares de primero o segundo grado que tienen cáncer de mama y de ovario, si tengo algún hombre en la familia que ha tenido cáncer de mama, o si hay alguna mujer que ha tenido de primer grado que haya tenido un cáncer de mama en las dos mamas, un cáncer de mama bilateral. Esos son factores que nos podrían hacer pensar que en esa familia el cáncer de mama podría ser hereditario, pero en realidad estos son los menos frecuentes. Y no debería uno quedarse tranquilo porque en mi familia no ha habido cáncer de mama, yo no voy a tener. Claro, porque usted está diciendo que es apenas, bueno, es el 10%, ¿verdad? Exactamente. Entonces, si mi familia nunca ha tenido cáncer de mama, ¿qué otros factores podrían identificar yo como riesgo? Sí, entonces, factores que podemos modificar está la obesidad. En la grasita que acumulamos se pueden transformar esas sustancias que hay ahí en estrógenos y la exposición a esa hormona femenina aumenta el riesgo de cáncer de mama. Otros factores que uno tiene que tomar en cuenta es cuánto tiempo ha estado como mujer expuesta a los estrógenos. Entonces, si a una mujer le vino la menstruación muy temprano, muy niña, o se le va la menstruación más allá, digamos, del tiempo que es esperable, alrededor de los 50 años, esa mujer está expuesta a mucho tiempo de estrógenos. Algo muy interesante en nuestro tiempo es que entre menos embarazos tenga una mujer, más tiempo en su vida está expuesta a estrógenos. Y entre menos lactancia materna dé, también más tiempo está expuesta a estrógenos. Entre más temprano una mujer queda embarazada, menos exposición a estrógenos tiene y menos riesgo de cáncer de mama. Ah, ¿de verdad? Y hoy en día... ¿Por qué, doctora? Precisamente porque el cáncer de mama se alimenta o le gusta desarrollarse cuando hay niveles de estrógenos altos. Y el quedar embarazada tempranamente, al tener varios embarazos y el dar lactancia materna, hace que tengamos en global en nuestra vida menos exposición a estrógenos. Y las mujeres hoy en día, lastimosamente, tenemos la posibilidad de quedar embarazadas mucho más tarde porque nos dedicamos a otras cosas, tenemos menos hijos, muchas familias optan por no tener hijos hoy en día. Entonces, definitivamente eso hace que tengamos más riesgo, ¿verdad? Porque tenemos menos hijos. Ok, entonces la obesidad y los estrógenos podrían ser entonces otra de las causas más frecuentes. Otras cosas podrían ser el sedentarismo, así como el tomar mucho licor y el tabaco. Esos factores de riesgo podríamos ejercer control sobre eso y tratar de modificarlos para poder prevenirlo, ¿verdad? El pronóstico o tratamiento también va a depender del tipo de cáncer, doctora. Entonces aquí hay algo muy importante. Aparte de ese nombre que dijimos que es el más frecuente, el ductal infiltrante o el lobulillar infiltrante, esa palabra infiltrante quiere decir que es invasor, que ya tiene esa característica de agresividad. O sea, que puede realmente... Crecer y además irse a otras partes del cuerpo. Crecer localmente e irse a otras partes del cuerpo. Entonces aquí viene algo muy importante que son, yo les digo a los pacientes siempre que son como apellidos que tiene cada tumor. Y hay que imaginarse que el tumor puede tener como unos receptores o boquitas que hacen que se alimente de una u otra cosa. Entonces lo más frecuente es que se alimenten de estrógenos. El 60% de los cánceres de mama van a ser sensibles a hormonas femeninas, los estrógenos y la progesterona. Ese tipo de cáncer es el más frecuente y además es el que tiene menos riesgo de recurrencia, aunque siempre sigue siendo un cáncer y tiene riesgo de regresar. Un segundo cáncer es el que tiene, o tipo, es el que tiene el apellido de ser ER2 positivo, H-E-R-2 positivo. Y eso lo que quiere decir es que tiene una boquita o un receptor que se alimenta de esa sustancia llamada ER2. Y hay tumores que sobreexpresan o tienen muchas de esas boquitas y esos tumores tienen algunas características que les gusta más regresar a ciertos sitios. Y son pacientes que tenemos que darles un manejo bastante agresivo, probablemente la mayoría van a recibir quimioterapias y van a recibir tratamientos anti-ER2. Aquí lo podemos ver en la pantalla. Entonces lo más frecuente, el 60% son los que se alimentan de las hormonas femeninas. ¿Que de dónde provienen? De los ovarios y de la grasita que tenemos acumulada todas las mujeres, así como de otras glándulas que se llaman las glándulas suprarrenales. Entonces el hecho de que una mujer, por ejemplo, entre en menopausia, no quiere decir que ya no tiene estrógenos. Lo que tiene otros sitios que producen, sobre todo si está un poco obesa. Entonces ese primer tumor es el más frecuente y también tiene la ventaja de que a las pacientes se les puede dar diversos tratamientos y dentro de ellos tratamientos anti-hormonales, que son tratamientos orales, son pastillas contra las hormonas que tienen diferentes objetivos dependiendo de la etapa de la enfermedad. Ahora, quedémonos un momentito en esta parte del 60% que se alimenta de los estrógenos y la progesterona, de los que producen los ovarios, la grasa. Usted mencionó la menopausia. ¿Qué tan probable entonces es que después o durante la menopausia la mujer realmente enfrente? Definitivamente el riesgo de cáncer de mama aumenta significativamente después de los 50 años. Entrar en menopausia es uno de los principales factores de riesgo y la mayoría de las pacientes van a tener un cáncer de mama, digamos, en la menopausia. No quiere decir que existan bastantes mujeres que siendo premenopáusicas tienen cáncer de mama. Y, digamos, el ser premenopáusica y tener ovarios funcionando activamente y produciendo estrógenos hace que esas mujeres tengan un riesgo también un poquito más elevado de que el tumor a veces sea más agresivo. En algunas mujeres más jóvenes, el ER2, que ya se lo estaba explicando, del 10 al 12%. Exactamente, y es un tumor que tiene una tendencia a ser un poquito más agresivo y además necesita fármacos específicos que bloqueen ese ER2 y probablemente la mayoría van a recibir quimioterapias. Ok. ¿El triple negativo es que usted nos colocó en la imagen? El triple negativo quiere decir que no tiene ni receptores de estrógeno, ni receptores de progesterona, ni el ER2. Y más o menos es un 15% de los tumores y también tiende a tener un comportamiento un poco más agresivo. Y esas pacientes, bueno, básicamente hay que tratarlas multidisciplinariamente. Cirugías, radioterapias y probablemente en su mayoría quimioterapias. Ok. La pregunta, detectarlo tempranamente, ¿cómo? Solamente con la mamografía. Sí, definitivamente el único método que ha demostrado, que eso es en oncología lo que nosotros buscamos, tratar de salvar muchas vidas. El único método que ha demostrado disminuir la mortalidad por cáncer de mama es la mamografía, ¿verdad? Entonces, no debe una mujer pensar que porque se examina todas las mañanas durante toda su vida y nunca se detecta algo anormal, está salvada de no tener un cáncer. Y esto, algunas veces las campañas publicitarias han fallado en promocionar más el autoexamen de mama que la mamografía, ¿verdad? Y entonces muchas podemos engañarnos porque tenemos un examen físico normal, pero en realidad si hiciéramos una mamografía veríamos algo que no se palpa. Entonces, toda mujer después de los 40 años, idealmente, y no se perdona que después de los 50, que es donde aumenta más el riesgo, no se la hagan, ¿verdad? Pero se puede recomendar a partir de los 40 y cada dos años. Ah, cada dos años. Se puede hacer cada dos años si la mamografía dice que todo está normal. Ok. Los radiólogos, que son los que reportan las mamografías, tienen que poner al final cuando concluyen, que esto yo siempre le explico a las pacientes, para que también valoren la calidad del lugar donde se hicieron la mamografía. Tienen que poner un resultado que se llama Virats, B-I-R-A-D-S. Esa es una clasificación para que el radiólogo nos diga qué tan sospechoso es de que eso sea malo o no lo que está viendo en la mamografía. Ok. Y eso va del 1 al 6. Una mamografía bien reportada debe decir el Virats abajo. Y eso sí lo podemos ver nosotros como pacientes. Sí, claro, porque es el reporte que le dan a uno escrito. Ok. Entonces, cuando eso se lo llevan al oncólogo o al cirujano, uno tiene que definir, dependiendo del número que le hayan puesto de Virats, de clasificación, si amerita o no una biopsia. Entonces, hay mamografías que van a decir, por ejemplo, un Virats 3, que quiere decir que hay algo que no parece maligno, pero que es mejor verlo en 6 meses y no hasta dentro de 2 años. Entonces, a esa mujer le hacemos una mamografía en 6 meses. Pero, por ejemplo, si nos dicen un Virats 4 o 5, quiere decir que probablemente hay mucho riesgo de que lo que hay ahí sea maligno y mejor hacer una biopsia. Y ahí entran otros estudios que podrían ayudar, como por ejemplo el ultrasonido, ¿verdad? Que el ultrasonido básicamente pretende tratar de guiar al radiólogo para que con una agujita tome una biopsia. Ok. Ese Virats va, ¿de qué número a qué número? Del 0 al 6. Ok, ya en 6, ya es algo más. Cuando es 6, es cuando ya hay una biopsia tomada y ya se sabe que ahí hay cáncer. Ok. Entonces, hay más o menos de 0 a 6. Tal vez es importante que el paciente, sobre todo, defienda de que le reporten con esa clasificación la mamografía. Ok. Para que ya el médico que lo interprete, pues, tome las decisiones correctas. También queríamos, doctora, consultarle esta parte porque usted decía, hay varios casos en los que la persona puede llegar a hacerse la mamografía y no necesariamente haberse palpado algo. ¿Esto qué tan común es? Súper frecuente. Y, de hecho, ahora que ustedes mencionaban que Costa Rica tiene tan altas tasas de curación de cáncer de mama, ahora hay que es de los países que mejor trata esta enfermedad, precisamente es por eso. Porque tiene un programa de detección temprana a través de mamografía que en todo el país pretende llegar, ¿verdad? Que hace que muchas pacientes se detecten tempranamente con tumores muy pequeños que no se han ido a la axila ni a otros órganos. El tumor, entre más localizado esté y menos invisible al ojo humano esté, ¿verdad? Este, más posibilidad tiene de que quitándolo se cure esa paciente. Ok. 8 con 19 minutos de la mañana. Estamos hablando sobre los tipos de cáncer de mama. Recuerde que usted puede hacer sus consultas enviándonos un video al WhatsApp 60 87 7777. Ese es el número telefónico al cual usted puede enviar un video. Le recuerdo que el video, ojalá sea menor a los 30 segundos, que le baje el volumen al televisor, que le podamos ver, que nos diga de dónde nos está haciendo su consulta. Y recuerde grabarlo de manera horizontal para que se vea mucho mejor la imagen. También recuerde hacer sus consultas a nuestro Facebook en Buen Día, que de hecho tenemos varias. Doctora, vamos a comenzar con la de doña Lilian Madrigal. Dice, si uno tiene los pechos con mucha fibra, es peligroso. A mí me salió en la mamografía ese material fibroso y me dijeron que tengo que tener control durante dos años. Me explica, gracias. Sí. Bueno, las mamas de las mujeres pueden ser muy densas y pueden ser muy fibrosas, como dice esta señora. Y definitivamente, a veces el radiólogo recomienda hacer algún otro estudio en mamas que tal vez no logra ver bien a través de la mamografía. Entonces, muchas veces se complementa con el ultrasonido. No es que a todo el mundo hay que hacerle mamografía y ultrasonido, pero en el caso, por ejemplo, de que una mamá sea muy densa, probablemente hacer un ultrasonido complementario va a ayudar a ver la mamá mejor. ¿Quién define, por ejemplo, que necesita el ultrasonido, el oncólogo o el radiólogo? Generalmente es el radiólogo cuando hace la mamografía. Si hay una mamografía que con toda certeza pone que lo que hay no es maligno o no es sospechoso de malignidad, uno puede quedarse tranquilo. Pero, por supuesto, que algún otro especialista que ve cáncer podría sugerir un ultrasonido para algún otro motivo. Tenemos una consulta de María Monge, dice, tengo 48 años y ahora tengo como inflamación en la mama derecha. ¿Me duele mucho con solo tocarme? ¿Qué sugiere, doctora? Bueno, definitivamente, si esto es algo que nació hace muy poco, es importante que consulte. Hay que decir que las mujeres, antes de la menopausia, que tenemos ciclos de ovulación, tenemos inflamación en las mamas cada cierto tiempo que nos puede confundir. Por eso se recomienda dar un tiempo que pasen unas dos semanas, de 7 a 10 días después de que baja el periodo menstrual, para examinarse. Porque algunas veces, antes de eso, la mama puede estar inflamada. Inclusive se puede palpar uno algunos nodulitos o cosas que duelan y que probablemente son por los cambios hormonales. Si pasa el tiempo, digamos, ese periodo que explico y esos cambios se mantienen, definitivamente esa persona es mejor que consulte para que la examinen y que le envíen algún estudio. Ok. De hecho, me están diciendo los compañeros que hay una pantalla de cambios, doctora, que incluso nos puede ser muy útil en este momento. Y ahí está. Usted tal vez nos puede explicar mejor. Sí. Entonces, cuando una mujer detecta alguna de estas cosas, que es lo que uno no quisiera que pase, uno quisiera que si se va a detectar un cambio, se detecte por un estudio radiológico, sin que haya cambios en la mama. Pero si se detectan, alguna de estas cosas hay que correr a consultar. Entonces, vean qué protuberancias. Digamos, la mujer debe conocer sus mamas y al examinarse o verse todos los días, si nota algún abultamiento o más bien alguna hendidura o alguna retracción de la piel, pues es importante consultar. Otros cambios podrían ser que esté más roja la mama, ¿verdad? Más inflamada. O que tenga como unos puntitos en la piel que le llamamos piel de naranja, ¿verdad? Que eso puede hacer sospechar que haya un cáncer. Aquí es importante decir que algunas veces las mujeres que están dando lactancia materna podrían tener cambios, ¿verdad? En las mamas y las pueda, pues, confundir y tal vez dejar de lado una consulta por creer que son los cambios esperables de la lactancia materna. Pero si es común que durante la lactancia una mujer presente cáncer de mama. No es tan común, pero puede pasar y lastimosamente podría ser casos muy tristes porque muchas veces no se le da la importancia que tiene, ¿verdad? Porque se le achaca los cambios a la lactancia. Y muchas veces consultan las mujeres ya tardíamente o tal vez van de un profesional en otro y no se les da mucha importancia. Entonces, algo que no mejora con los tratamientos usuales para cuando la mujer tiene una mastitis, digamos, de la lactancia, etcétera, etcétera, y no mejora, definitivamente hay que consultar. Ok. ¿Qué tal vez los compañeros pueden ponernos otra vez la imagen, colocarla para ver también otro de los aspectos importantes? Abajo, bueno, piel anaranjada, enrojecimiento y ardor y pues huecos, ya eso creo que puede ser un poco más extremo, ¿verdad? Sí, definitivamente si tiene eso probablemente ya tiene ratillo de tenerlo o es un tumor muy agresivo que creció rápido, ¿verdad? Entonces, consultar sin duda. Lastimosamente en nuestro país, y esto es un tema que no hemos hablado, el cáncer de mama sigue siendo un estigma y un problema social también, ¿verdad? Porque desde algún punto de vista la imagen de la mujer al ver una mama lesionada, ¿verdad? Puede cambiar ante su familia, ante su pareja, ante la sociedad. Y lastimosamente hoy en día muchas mujeres tienen pena de consultar cuando tiene alguna lesión en la mama. Claro. ¿Verdad? Tenemos muchas señoras que llegan ya con lesiones muy avanzadas y que cuando uno les pregunta nos dice, sinceramente tenía miedo y vergüenza de consultar. Un poco al rechazo de su familia, de su pareja y de la sociedad per se. Y es algo con lo que tenemos que luchar. Y la tercera cosa que había ahí en la imagen era si habían fluidos, por ejemplo, que salga sangre por el pezón, que salga alguna secreción amarillenta, algo que persista a través del tiempo, también es mejor consultar. La otra cosa que había en la pantalla era asimetría. Pero esa parte yo se le iba a preguntar, porque generalmente nosotras sabemos que nuestro cuerpo realmente no es igual. Entonces, ¿qué tan visible es esa asimetría? Bueno, aquí lo primero es decirle a las mujeres que tenemos que conocernos, o sea, tenemos que vernos al espejo y conocernos como somos normalmente. Y si en algún momento vemos que haya algún bultito en alguna zona o que, por ejemplo, hay un pezón más arriba que otro o más, digamos, hacia adentro, más retraído que otro, es tiempo de consultar también. Ok. Dice Charlene Guerrero, doctora, buenos días. Hace casi cinco años estuve embarazada. Se me inflamó un ganglio hacia el lado de la axila como la que pusieron en la primera imagen. Desde que estuve embarazada lo tengo y hasta la fecha lo tengo inflamado y sí, por tiempos me duele. Me gustaría saber qué opina la doctora, si es peligroso o no. Ella tiene 25 años. Sí, está muy joven, ¿verdad? Y ya ha pasado bastante tiempo desde que ese ganglio salió. Entonces, conforme pasa el tiempo... Gracias, compañera. ...probablemente disminuye la posibilidad de que eso sea algo maligno y podría ser algo solamente inflamatorio, que cambie con los ciclos menstruales que ella, al tener 25 años, probablemente tiene, ¿verdad? Ahora, si ese ganglio es muy duro y además se mantiene durante tanto tiempo, en ella no estaría mal hacer un ultrasonido, caracterizar ese ganglio y si es inflamatorio, pues puede estar ella tranquila. Ok. Y Bet Cordonero dice, buenos días, tengo 30 años, siempre he tenido dolor en los senos. Me han hecho ultrasonidos y no me sale nada extraño. Solo me dicen que tengo mastopatía fibroquística. Desde hace ya como unos 8 años no me hago un ultrasonido, me faltan unos 10 días para el periodo, pero desde hace ya unos 15 días estoy con un dolor en ambos senos, como por detrás del pezón. Es un dolor punzante y penetrante que me da con pequeños roces. ¿Tendría que preocuparme o puede que no sea nada peligroso? Recapitulando, tiene 30 años. Definitivamente las mujeres, antes de la menopausia, las mujeres que tenemos ciclos menstruales, tenemos cambios en las mamas y pueden haber lesiones benignas. O sea, lesiones que, si bien puede generarnos molestia, no necesariamente son cáncer. Por ejemplo, la mastopatía fibroquística, que básicamente consiste en algunos cambios que se pueden dar en los ductos que conocimos ahora y que no necesariamente son malignos y pueden generar algunas molestias. Entonces, si tiene tanto tiempo de no hacerse un ultrasonido y tiene menos de 40 años, creo que sería bueno que se haga otro, ¿verdad? Para poder estar tranquila que no hay nada anormal. Ok. Tenemos un video de una televidente, ella nos está haciendo un comentario y queremos escucharlo. Doctora, vamos a ver. Lo que le entendimos fue que le salió algo maligno en la mama izquierda y luego se le desapareció. ¿Eso puede pasar? Sí, es poco probable, ¿verdad? Es muy poco probable. Hay que decir que lo que le pone el nombre al cáncer es la biopsia, ¿verdad? El hacer un ultrasonido o una mamografía nos orienta a que pueda haber algo anormal. Pero si ya hay algo que es muy sospechoso, solo tomar una biopsia con una agujita, ¿verdad? Y analizarlo en el microscopio nos puede decir realmente si había cáncer o no. Entonces, en el caso de la señora, si hubo algo en unas imágenes y desapareció, es muy probable que no haya sido cáncer. Ok. Bueno, excelente para nuestra televidente. Dice Maureen Elizondo, buen día, me encontraron dos tumores benignos en cada mama y uno en tiroides. ¿Debo preocuparme? Veo que la mama izquierda tiene otra forma y la piel es muy diferente al derecho. Tengo 46 años. Sí. Bueno, si está segura que lo que le encontraron eran tumores benignos, entonces tiene que estar tranquila. Habría que ver qué nombre tenían esos tumores, ¿verdad? Porque existen diferentes cosas que podemos tener y así, digamos, lo que hay que hacer. Creo que lo importante sería que no pierda el control y, sobre todo, si hay cambios nuevos en la mama, que consulte definitivamente. Doctora, tenemos otra consulta que nos hace Maureen José Villalobos. Buenos días. Yo doy pecho a mi bebé, pero él solo toma de un pecho debido a que sufrió una quemadura y se me quemó el otro pecho. Pero últimamente me duele mucho. ¿Podrá dar un cáncer debido a eso? Tengo 26 años. No sé si el que le duele, porque no nos especifica, es la mama que está dando o la que no puede. Claro. Sí. Es bien difícil durante la lactancia materna porque la mujer definitivamente puede tener dolor, ¿verdad? Hay algunos cambios y todo. Decir que por el dolor va a haber un cáncer, eso no puede ser así, ¿verdad? Creo que como toda mujer tendrá un riesgo de tener cáncer de mama y lo importante sería, digamos, que se examine bien y que si ve que hay algo que empieza a cambiar mucho, mejor consulte. Natia Argueda nos hace una consulta que de hecho ya la teníamos aquí preparada y creo que es bastante válida. ¿Qué probabilidad hay de que un cáncer de mama regrese después de operarse, doctora? Definitivamente el riesgo, como yo siempre le digo a las pacientes, por más temprano que sea el tumor, el riesgo siempre va a existir. Va a ser una mujer que va a tener que tener seguimiento por el resto de su vida, tal vez al principio más estricto y luego, digamos, un poco más extendido en el tiempo, pero siempre va a tener que tener un estado de alerta, ¿verdad? Ahora, lo que determina que un tumor tenga más riesgo de recaída o no son varios factores. El primero es qué tan grande era el tumor. Entre más grande y entre más ganglios tenga en la axila, creo que esto no lo hemos mencionado, pero la axila es el sitio primero donde le gustan los tumores de la mama irse, ¿verdad? Entonces, pueden palparse como bultitos en la axila, inflamados, y que si eso tiene tumor, eso predice que hay más riesgo que la enfermedad regrese a futuro. Entonces, pacientes que han tenido tumores más grandes de dos centímetros y además muchos ganglios en axila, al menos uno, tienen más riesgo que esa enfermedad regrese o no, y de ahí que los tratamientos son diferentes. Hay mujeres que las vamos nada más a operar y darle una pastillita contra las hormonas por cinco años. Y va a haber otras mujeres que tenían un tumor de tres centímetros con ganglios en axila que le vamos a dar cirugía, quimioterapia, radioterapia y tratamiento contra hormonas, por decir un ejemplo. Y de ahí que yo siempre también le digo a las pacientes que no se comparen. El hecho que mi vecina haya tenido un cáncer de mama y que haya recaído al año no quiere decir que yo tengo que estar en pánico porque yo también voy a recaer al año. Cada mujer debería vivir su proceso, su enfermedad, orientándose bien con su médico, pero no comparándose con otras mujeres porque todas tienen un tumor diferente. Ok, tenemos un video de otra televidente y nos hace la consulta por su mamá. Así que vamos a escucharla. Buenos días, es para hacer una consulta. Es que mi mamá le hicieron una mamografía en el 2019 y hace una semana el resultado vino. Resulta y acontece que en la mamografía se ve algo en el pecho, pero la mandaron para donde el doctor de especialidades médicas y de cáncer, digamosle, de esos doctores que ven eso. Y el doctor la atractó y dijo que no se sentía nada, pero que sí se veía algo. Ahí se le cortó el video, pero lo que ella nos describe en un mensaje es que la mamá siente punzadas. Después incluso de que se le hizo en el 2019 la mamografía y hasta hace una semana le llegó el resultado. Por lo que entiendo, la refirieron con algún médico porque algo salió alterado en la mamografía. Entonces, precisamente como ella dice, si el médico no palpa nada, no quiere decir que no haya nada. Y por eso existen otros métodos para poder biopsiar esa mamá si es que la mamografía nos orienta a que haya algo alterado. Dice una televidente, mi mamá tiene desde hace años una pelotita en su mamá, pero no hay forma que se haga un examen. Ella tiene 70 años. Le da mucho susto y además es claustrofóbica. ¿Qué podemos hacer? Y esta pregunta es tan buena porque yo sé que hay muchos en la casa preocupados por su mamá, que tal vez no quiere, que, como usted decía, le da pena o no se quiere enfrentar a eso. Claro. Sí, definitivamente tenemos que sentarnos con mucho amor y mucho cariño y hablar con nuestros familiares, nuestras mamás, nuestras tías y explicarles que son muy valiosas para nosotros. Yo creo que la mujer en todas las familias juega un rol fundamental. Muchas mujeres son incluso el motor de muchas familias y otros dependemos de ellas, ¿verdad? Entonces, creo que es importante hacerles ver su valor, su importancia y el hecho de que detectar algo bien pequeñito puede curarlas, ¿verdad? Y podría ser como tratarse cualquier otra enfermedad o cualquier otra infección que si la detecto tempranamente me puedo curar, inclusive. ¿Verdad? Esto es algo importante. Y un mito que ha habido es que descubran un cáncer es una sentencia de muerte. Y así no es. Entre más temprano lo detectamos, más riesgo hay, o perdón, más posibilidades hay de que se cure. E inclusive, si lo detectamos un poquito más grande, con ganglios en axil, etcétera, etcétera, tenemos muchas opciones de tratamiento. Y como bien lo decían ustedes, ahora Costa Rica tiene muchas opciones de tratamiento de primer nivel para las pacientes, tanto dentro de la seguridad social como fuera de la seguridad social. E incluso en mujeres que tienen un cáncer de mama avanzado, que por ejemplo cuando ya consultan tienen, por ejemplo, metástasis en los huesos, que es un sitio que le gusta mucho al cáncer de mama irse, estas mujeres pueden vivir años haciendo una vida muy normal tomando, por ejemplo, una pastilla contra las hormonas. ¿Verdad? Entonces, hay que alentarlas de que en cualquier circunstancia hay opciones de tratamiento. Claro. Dice Xiomara Jiménez, Buen día, mi hija de 13 años tiene peso invertido de nacimiento, ¿tiene algún riesgo? No, definitivamente, si eso es algo propio de ella desde chiquitita, lo mismo, que se conozca bien y siga, digamos, a través de la vida observándose. Dice Rosa Álvarez, Buen día, tengo 60 años, el año pasado me detectaron un ER2, pasé quimio y radio, tomo tamoxifen, ¿qué probabilidad existe que regrese? Sí, la probabilidad existe, habría que ver qué etapa tenía ese tumor, ¿verdad? Si tenía, qué tamaño tenía, si tenía ganglios o no en la axila, ¿verdad? Pero definitivamente el riesgo siempre existe y mi recomendación para ella sería que consulte o vaya a todos sus controles, porque si está con tratamiento de fijo, tiene controles por lo menos cada seis meses, ¿verdad? Y que si no le toca todavía el control y nota algo diferente, consulte, no solamente en la mama, sino algún otro síntoma, falta de aire, tos, mucho dolor de cabeza, mucho dolor abdominal, ¿verdad? Algún síntoma que no mejore con una simple pastillita y que persista, pues mejor consultar. ¿Ese tratamiento que ella toma, tamoxifen, es una pastilla y es diaria? Ese tamoxifen es súper frecuente y es un tratamiento anti-hormonal. Ella tenía un tumor entonces que se alimentaba de estrógenos y que además tenía ER2 positivo, que eso puede pasar, que sea, digamos, de los dos primeros combinados. Entonces, por eso ella recibió quimioterapia, probablemente recibió unas inyecciones especiales contra el ER2 y ahora está en prevención con tamoxifeno, que lo que hace es bloquear las hormonas de ella para disminuir el riesgo de recaída. Ok. Andrea Sánchez, buen día. Yo quiero saber qué se debe que se hagan fibromas. Hace siete años me retiraron dos benignos. Actualmente tengo otros dos, tengo 33 años y en ambas ocasiones lo he detectado en autoexamen, pero cuando me hago el ultrasonido ha aparecido uno más. ¿Qué tan peligrosos son? Sí, en realidad los fibromas son lesiones benignas, que pueden ser molestas, incluso pueden generar dolor. ¿Qué son como quistes? Los quistes son más como burbujitas de agua, ¿verdad? Como lesiones más acuosas. Los fibroadenomas tienden a ser más duritos o más elásticos, más, ¿verdad?, como fibroelásticos. ¿Y no es agua? No, no es agua. El quiste sí se puede aspirar porque generalmente es más líquido, pero el fibroadenoma tiende a ser una textura, digamos, como más hulosa, por decirlo de una manera, y puede generar molestias en la mujer, sobre todo que la puede confundir. La causa no está muy clara, pero definitivamente entre más, digamos, se conozca la mujer y note algún cambio, pues va a ser mejor porque así se puede detectar tempranamente. ¿Cómo hace una mujer, ahora hablando de los quistes y los fibroadenomas, para identificar que lo que tengo, esta pelotita que tengo es un quiste, me duele, y que es un quiste con agua realmente y no algo más serio? Solo con imágenes. Si tiene más de 40 años hay que hacer una mamografía y podría ser que le recomiende un ultrasonido. Si tiene menos de 40 años, si tiene algún cambio en la mamá, con un ultrasonido. Bueno. Ok. Dice Luz Chavarría, hola, tengo una amiga que se le puso un pecho muy morado, como si fuera un gran golpe por un costado, fue al médico, le dijeron que tiene cáncer maligno. ¿La coloración del pecho puede cambiar ante un cáncer? Sí, puede cambiar definitivamente. Sí, la coloración puede hacerse más rojito, como con tonos más morados, ¿verdad? Y definitivamente si eso pasa y eso es un cáncer, probablemente está en una etapa más avanzada. Hay que correr a consultar, ¿verdad? Dice Ana Fernández, un quiste aceptado tiene riesgo en la menopausia, se puede convertir en cáncer. ¿Qué significa un quiste aceptado? Básicamente es que cuando el radiólogo ve en el ultrasonido la pelotita con líquido adentro, ve como que hay una división. Un septo es como una tirita que divide ese nodulito, digamos. Generalmente el radiólogo si ve que tiene características benignas, va a poner en esa clasificación de Virats, que tiene poca probabilidad de que sea maligno. Generalmente si es un quiste simple, inclusive si es aceptado, pero no tiene algunas otras características, es benigno. Qué importante eso que usted acaba de mencionar, doctora, de lo de Virats, porque yo creo que nunca lo habíamos escuchado. Y para la paciente que llega a hacerse una mamografía, siempre estamos pensando que sea en el lugar correcto, que se ajuste a nuestras necesidades económicas, pero que también nosotros tengamos ese poder de identificar. Esa mamografía está completa. Sí, ¿verdad? Nosotros los oncólogos somos muy delicados con los reportes radiológicos, ¿verdad? Y siempre queremos que sea de calidad y confiar en el radiólogo que está reportando. Y yo siempre les digo eso a las mujeres, cuando me traen un ultrasonido, una mamografía que no tiene ese reporte de Virats, lastimosamente hay que reclamar, ¿verdad? Porque el radiólogo que lo está haciendo no utilizó la clasificación adecuada. Y eso le da cierta seguridad a la paciente de que quien la está atendiendo conoce el tema y está actualizado. Claro. Y también es seguridad para nosotros cuando ya nos vamos a la consulta. Tenemos otro video de una televidente que nos habla sobre una condición que presenta, doctora, en ambos senos. Vamos a ver. Buenos días. Yo tengo un problema en ambos senos. Soy fibroquística, hay masa muy densa. Y esto me produce mucho dolor, especialmente en el lado izquierdo. Me han hecho ultrasonido, mamografías y solamente sale que tengo muchos quistes y que es muy denso y eso me produce mucho dolor. Periódicamente me da como especie de namastites en el seno izquierdo. Yo quisiera ver qué tratamiento yo puedo llevar o si ese quiste, tengo un quiste muy grande que se puede drenar o algo para tener una mejor calidad. Y también sí, esto es muy riesgoso. Yo tuve muchos tratamientos de fertilidad ya que no he tenido hijos. Tuve muchos, muchos tratamientos de diferentes tipos y todo eso no sé si me ha perjudicado. Estuve un tiempo con estrógenos también. Entonces, quitar saber qué me puede ayudar. Me duele demasiado la espalda, no sé si por lo mismo. Y los senos, por cualquier cosa, me duele. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra amiga televidente. Afortunadamente le logramos escuchar perfecto todo lo que nos consultó, lo que nos conversó. Sin embargo, hay casos en los que el volumen del televisor está tan alto que nos dificulta un poco entenderle. En el caso suyo, pues le escuchamos perfectamente, pero le recordamos que cuando usted graba un video, lo ideal es que le baje un poquito el volumen al televisor para escucharle con mayor claridad. Doctora, ahora sí. Sí, gracias por la pregunta. Es muy interesante. Ella ha tomado estrógenos, exógenos, o sea, en pastillas durante su vida. Algunas mujeres por algunas circunstancias tienen que hacerlo y definitivamente esto podría elevar el riesgo de cáncer de mama. Los tratamientos de fertilidad generalmente tienen también algunos componentes hormonales que dependiendo de cuánto tiempo se haya expuesto la paciente podría ponerla un poquito más en riesgo. Ahora, en el caso de ella que se hace mamografía si lo que salen son quistes y enfermedad fibroquística, de momento puede estar tranquila, aunque definitivamente eso le genera molestias a ella. Y sí, hay algunos quistes que si están muy grandes y muy dolorosos, el cirujano puede drenarlos, ¿verdad?, para que ella se alivie un poco. Inclusive algunos fibroadenomas, algunas veces si son muy grandes y molestos, los pueden operar, ¿verdad? Mi consejo para ella sería que puede utilizar antiinflamatorios, ¿verdad?, algún tipo de analgésico, y si hay alguna lesión muy molesta, pues sí consultar a algún especialista para que valore si hay algún beneficio en ella de drenar o quitar alguna lesión que le produzca mucho dolor. Y no dejar de hacerse su mamografía cada dos años, definitivamente. Porque también pienso, doctora, que las personas que presentan quistes tan dolorosos como en el caso de ella, que de hecho refiere un dolor como a la mastitis, que es un dolor realmente fuerte. No sé cada cuánto tiene que estar ella asistiendo a que le drenen el quiste y someterse a ese dolor. Sí, tampoco, digamos, es lo recomendable estar haciendo punciones, ¿verdad?, porque eso también conlleva otros riesgos. Entonces, definitivamente eso se hace cuando realmente hay una gran molestia y definitivamente el especialista que la ve considere que el drenar eso le va a aliviar la molestia, porque podría ser que drenar un quiste no quite el resto de lesiones que haya, ya que aunque son benignas, pueden generarle molestias, ¿verdad? Entonces, tampoco es correcto estar, pues, punzando a cada rato las mamas. Claro. Tiene otros riesgos, como infecciones, etcétera, etcétera. Ok, dice Memi Ruiz. Memi Ruiz, buenos días. El hecho de tomar pastillas anticonceptivas a temprana edad aumenta el riesgo de cáncer de mama. Sí, este es un tema bastante controversial. Sí. Aquí lo que podemos decir es que a mayor tiempo de uso de algún tipo de estrógenos, mayor riesgo podríamos tener. Y, digamos, aquí los más comentados son sobre todo la terapia de reemplazo hormonal luego de la menopausia, ¿verdad? Que muchas mujeres, sus ginecólogos les recetan estrógenos después o en el periodo de la menopausia. Y ahí es importante que si se toma por mucho tiempo pueda aumentar el riesgo de cáncer de mama. Ok, doctora. Entonces, tenemos otro video que queremos en este momento escuchar de una televidente que, de hecho, ya ha sido operada. Vamos a escucharlo. Buenos días, quería hacer una consulta. Yo hace, en el 2015, fui operada de un cáncer de mama. Recibí tratamiento de quimioterapia, radioterapia. Estoy tomando unas pastillas por 10 años. Quería hacer una prensifica. Si después de 10 años ya yo dejo de tomar esas pastillas, puede ser que vuelva otra vez el cáncer a mi mama. Gracias, bendiciones. Sí, muy buena pregunta. Porque el hecho de que me den pastillas solo por un periodo determinado puede hacer que la mujer, cuando deje la pastilla, entre en inseguridad. Claro. Los estudios, cuando se hacen, se prueban por cierto tiempo y ya han demostrado que un tiempo de uso de tratamiento anti-hormonal es el suficiente. Normalmente damos 5 años de tratamiento anti-hormonal y en algunas circunstancias se extiende a 7 o 10 años. Dependerá ya de cada paciente. Pero debe sentirse tranquila porque lo indicado y lo probado es ese tiempo. Dar más allá del tiempo que le recomendaron no va a disminuir más el riesgo de recurrencia, digamos, en esa señora. Lastimosamente el riesgo siempre existe de que un tumor regrese, pero el riesgo es mayor en los primeros años. Digamos, más allá de 10 años el riesgo disminuye, aunque no desaparece. Procidio Zúñiga dice, doctora, buenos días. ¿Qué posibilidad tienen las mujeres que tuvieron cáncer de cervix? ¿Tengan cáncer de mama? ¿Existe alguna asociación? Sí, con cáncer de cervix no. El cáncer de cervix es muy importante. En otro momento podríamos comentarlo porque tiene un factor de riesgo muy importante que es el virus del papiloma humano y este no tiene asociación, digamos, con el cáncer de mama. El cáncer que sí tiene asociación con cáncer de mama, sobre todo en ese 10% que es hereditario, es el cáncer de ovario. Ok, quien presentó cáncer de ovario entonces tiene que prestarle especial atención. Podría tener mayor riesgo si finalmente ese cáncer de ovario es hereditario, lo que pasa es que también es el menor número de pacientes, ¿verdad? Entonces yo diría que tiene que seguir el mismo control que seguiría cualquier otra mujer a menos que en su familia si haya algún gen alterado que defina que esa persona tiene un riesgo de cáncer genético. Ok, para recapitular entonces, doctora, y que nos quede bastante claro nosotras la mamografía cada dos años si no hay riesgo. Exactamente, si no hay riesgo, a partir de los 40 años cada dos años y la seguimos haciendo cada dos años y nos la reportan normal. Ok. Doctora, muchas gracias. Con mucho gusto. 8.46 minutos de la mañana, ella es la doctora Alicia Vanderlatt, si usted desea contactarla puede hacerlo al 2257-6916-2257-6916 o también puede enviarle un correo a dra.vanderlatt, así como lo está viendo en pantalla con doble A, vanderlatt, arroba gmail.com. A ella le va a estar también atendiendo las consultas y por qué no también agendando sus citas. Gracias, doctora. Que tenga buen día. Gracias, igual.